La Fiscalía ha respaldado que se mantenga la prohibición de manifestaciones por el 8M en Madrid. Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia, las marchas suponen un riesgo para la salud pública y considera insuficientes las medidas de seguridad propuestas por los organizadores. Con esta resolución no habrá manifestaciones legales por el 8M en Madrid. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha rechazado los recursos contra la decisión de la delegación del Gobierno en Madrid de prohibir las movilizaciones el 7 y 8 de marzo en la región, por lo que finalmente no podrán convocarse manifestaciones. Los magistrados han respondido a las recurrentes que esta prohibición no es consecuencia de una discriminación de género, como bien ha argumentado en sus recursos, sino que los motivos básicos de la denegación se centran en razones de salud pública. La prohibición había sido recurrida por UGT, Comisiones Obreras, CGT, el Movimiento Feminista de Madrid y otros tres colectivos en cuyos recursos solicitaban medidas cautelares. Los sindicatos UGT y Comisiones Obreras alegaban en su recurso conjunto que la prohibición vulnera el derecho de reunión y manifestación al no estar restringido dentro del estado de alarma por la pandemia. Además consideraban que las marchas suponían un riesgo mínimo de contagios. La Fiscalía de Madrid había expuesto este sábado ante este tribunal sus motivos para justificar que se mantuviera la prohibición por suponer riesgos para la salud pública. Había calificado de insuficientes las medidas de seguridad propuestas por los organizadores de dichas concentraciones, que a lo largo de estos días se han manifestado para pedir a la justicia que no ratificara las prohibiciones.